¿Qué tal, doctora Viviani? ¿Hijos, doctora? Sí, tengo dos hijos. ¿Y qué le dicen? Dos hijos y una esposa. ¿Mamás cuándo vas a volver a casa? No, bueno, en realidad ellos ya saben que por ahí pueden ser estas contingencias que no siempre pasan, pero bueno, saben entenderme. Bien. Bueno, doctora Viviani, ¿se puede decir que el caso Andriani por lo menos está esclarecido con los allanamientos de ayer o sería exagerado de nuestra parte? No, por ahí hay que ser un poco más prudente porque ellos todos declararon, hicieron su descargo como derecho de defensa. Ahora, en principio digamos que hay indicios fuertes, falta evacuar todas las citas de los imputados, pero sí, hay indicios fuertes que podría, digamos, en el correr de la investigación podríamos confirmar. Pero bueno, hay que hacer apertura de teléfono, rueda de reconocimiento, traer a las personas donde ellos hacen, digamos, la declaración de su derecho de defensa con la gente que estuvieron y todo. Pero bueno, elementos secuestrados hay, que son los que condicen con lo del video, así que bueno, todo esto es un proceso que hay que seguir. No nos podemos quedar con estos allanamientos y estas detenciones. Hay que seguir todo un procedimiento y juntar la prueba para tener una prueba fehaciente y contundente. Pero en principio tenemos... Indicios fuertes de que al menos algunas de las personas que usted tuvo ayer... Participaron. Participaron. Participaron en el hecho. Del hecho. ¿Contra Andreani o contra el establecimiento turístico? No, en realidad esto estamos hablando de lo que es todo el complejo fue que robaron. Sí. En realidad. Porque entraron primero a la de los caseros, después concurrieron al lugar de donde estaba el empresario y después con los huéspedes. Esto fue todo como un... Todo un hecho en total. No fue específicamente, se está investigando el hecho al empresario, sino a todo el campo de la Santina. Bien. Usted váyame contestando lo que pueda realmente para no entropecer la investigación. Bueno. Pero podemos decir que los asfaltantes sabían que era un lugar importante, pero no sabían quién era Andreani. Exactamente, ellos se enteran después para mí, esto en el correo de las noticias. Pero tampoco lo descarto, como lo dije siempre. Falta hacer... Hay aperturas de teléfono que hay que hacer también para ver si hay alguien, digamos, de los vallanamientos que surgieron. Alguien, digamos, entregó que había gente, que había gente con dinero o que estaba el empresario. Eso lo tengo que probar a través de, digamos, nosotros pedimos... Me tiene que llegar el impacto de todas las antenas, de la antena de todos los celulares en la zona de Río Tala y de La Tosquera, que es la única antena que hay. Eso está pedido. Así que, bueno, no puedo ni descartar ni tampoco afirmar. Esto se va a comprobar si fue específicamente un robo a lo que se llamaría al voleo o específicamente sabían que estaba Andreani. Pero bueno, aparentemente se inclina por la primera hipótesis. Pero bueno, eso no lo descarto. Doctora, respecto, digamos, de qué manera, o sea, cómo es la seguridad que rodea al empresario, que todos tenemos en el imaginario, lo que pasan a ser, y es dos helicópteros, cinco colectivos, seiscientos guardianes y demás. ¿Eso no existió? No, eso en realidad por ahí mejor lo dejo sin contestar por una cuestión de seguridad también de la persona con la cual estamos hablando, pero sí, tiene su seguridad. Bien, y esa seguridad no advirtió la presencia de los malvivientes. No, 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 por la parte del predio tiene sus cámaras, tiene su seguridad en particular, pero no, ellos no percataron que habían estado. Claro, bien. Doctora, y respecto, digamos, del grado de participación de cada uno de los que usted entrevistó ayer, ¿todos estuvieron dentro de la finca, solo algunos? No, en realidad, por lo que, digamos, de acuerdo a lo que se fue secuestrando, todos en mayor o menor medida estuvieron dentro de la finca. Lo que pasa es que hay que empezar a evacuar las citas de acuerdo a lo que dicen. De acuerdo al descargo que hicieron, yo tengo que evacuar las citas y comprobar que ellos me dijeron la verdad o fue un... o que no es verdad. Pero bueno, eso me parece más prudente en el correr de las investigaciones y comprobando la veracidad de esos dichos. Respecto, digamos, de los próximos pasos a dar en la investigación y los plazos que corren a partir de ahora que hay para decidir sobre la suerte de todos los imputados, ahora va a preguntar Martín también. Sí, en realidad tenemos, en principio, el juez de garantía tiene que resolver la escarcelación que toda la defensa solicitó de todos los imputados. Eso tiene cinco días, el juez de garantía, y en el caso que no los escarcelen, de acuerdo a los elementos que hay, yo tengo 15 días para reunir la prueba para la prisión preventiva, que se pueden prorrogar otros 15 días más, que muy posiblemente, de acuerdo a todas las medidas de prueba que hay y la cantidad de detenidos, vamos a tener que prorrogarlo. Pero tengo un mes para hacer todas las pruebas que corresponden y que faltan. Doctora, buenos días. ¿Usted cree que esta banda directamente está conformada solamente por gente de San Pedro o sospechan de que puede haber alguna participación a modo de logística de otras localidades? Y le pregunto esto porque, por lo que pudimos ver, bueno, escuchar a la misma familia, uno no se imagina a veces una banda con tanta logística que pueda, en este caso, ingresar a un predio y virlar la seguridad propia del lugar, digamos, sin siquiera advertir que estaban entrando al lugar. No, no, eso que es de una banda que está conformada por otras personas fuera de San Pedro, eso lo tengo que, no lo puedo afirmar porque me parece que no lo tengo probado que haya gente de otro lado en materia de investigación. ¿Cuánto puede haber de probabilidades que esta gente, o que este grupo, esta banda, tenga relación con la detenida hace tres semanas atrás cuando estaban cometiendo un hecho ahí en inmediaciones de la curva de la muerte, y con respecto a los detenidos por el famoso caso Salomón, que es una causa que tiene la doctora Ramosero, ¿puede unir a todos en la misma historia, digamos? Y eso también, eso es materia de investigación. Bueno, respecto, digamos, de estas vinculaciones a las que está haciendo referencia Martín, doctora, durante las sucesivas semanas, independientemente de que fuese su turno o no, hubo reuniones por el tema de inseguridad, mucha preocupación por parte de la gente, y la sensación de que esto anduvo mucho más rápido, o sea, o que garantías anduvo mucho más rápido, porque se trataba de un caso con repercusión nacional. ¿Han podido ustedes, los fiscales, cruzar las causas a ver si, o sea, si han podido reunir ustedes o no? En realidad, hoy, esta semana no tuve tiempo material, porque yo le digo, me aboqué a esta investigación, lo voy a hacer la próxima semana, pero ya estuve hablando con los fiscales. Bien. La pregunta es bastante así de sentido común de todos, ¿no? Bueno, una vez que pasan todas estas cosas, ustedes, cuando se cruzan la calle y dicen, o se hablan por WhatsApp entre ustedes, dicen, yo tengo tal cosa o tengo tal otra y demás, ¿eso se puede o no se puede hacer? En realidad, ver lo común de las investigaciones y poder esclarecer los hechos, sí, se puede, se puede, porque en realidad tienen conexión, porque si estamos hablando de una misma banda o que alguno integra una y está en otra, esa es materia, digamos, que enriquece a lo que es la investigación y la averiguación de la verdad. En este caso sí se puede, por no que sean de otra fiscalía o de otro turno, se acumulan las causas de acuerdo a la fecha del hecho o cuál es el hecho más grave, eso sí, eso se hace, eso siempre se hace. Claro, porque hay hechos, por ejemplo, que no fueron en su turno, pero un caso muy importante y que tiene que ver también con la detención de un agente del cuerpo de bomberos, por ejemplo, y uno dice, bueno, ¿cómo es la agenda suya, doctora Viviani? O sea, ¿qué es lo que tiene anotado en la agenda? El de Alves tiene que ver con este, el de otro tiene que ver con el otro, ¿cómo es? Sí, mira, yo tengo, hice todas mis causas que tengo, porque tengo desde agosto, hice un croquis donde me puedan determinar para ir, digamos, haciendo todo, digamos, todo el estudio de lo que viene pasando. Hay conexiones, pero me parece más prudente no explicar todo lo que yo tengo y qué conexiones tengo, pero puede haber relación. Bien, sin especificar, para no alertar a quienes puedan, tratando de tener una estrategia, lo importante es que la gente que nos está escuchando, muchas de ellas víctimas de distintos robos, no sé, por llamar a alguno de la familia Lorido o la familia Ramos, bueno, varias, digamos, que tenemos ahí en agenda, ¿se pueden quedar tranquilas de que se están teniendo en cuenta elementos cruzados, así como se encontraron las herramientas de Solmi, por ejemplo? Claro, no, no, yo en realidad yo no puedo, de las causas, digamos, que están en las otras UFIS, no tengo hasta ahora una, digamos, no le puedo afirmar, pero sí, eso lo tiene que tratar con la fiscalía con la cual lleva la causa. Claro, en este caso era la de la doctora Ramos. La doctora Ramos es la que más causas tiene con respecto a la acción de las bandas. Claro, pero si la doctora Ramos encuentra... Tengo bastante igual. Sí. Claro, pero si la doctora Ramos, por ejemplo, la doctora Viviani encontró algo de el robo a la familia Solmi, que no sé quién lo tenía antes. Y si la doctora Ramos encuentra algo, le avisa a usted, dice, mira, vaya, tengo tal elemento de este allanamiento que no es de acá, ¿será de alguna causa tuya? ¿Eso pasa? Sí, 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 pasa. Pasó, doctora, pasó en el caso Cresta, que fue cuando López declara, declara ante la fiscal Viviana Ramos. Claro, Ramos se lo comunica, avanzo. Hay intercambios entre los fiscales, eso sí. Doctora, le pregunto, del allanamiento los otros días en la casa del bombero Walter Alves, que secuestran herramientas, ¿fueron reconocidas, en este caso, por la familia Solmi? Mire, eso tengo que, todavía, no han, digamos, tienen que concurrir a la fiscalía y hacerlo, digamos, formalmente. ¿E informalmente qué dijeron? No, no, no se puede, tengo que esperar que vengan a la fiscalía, por una cuestión, digamos, del derecho de defensa. Bueno, y ha sido un poquito de abogada del diablo, ayer miraba las fotos de los secuestrados en los allanamientos, y decía, bueno, esto puede estar en cualquier casa, esto puede estar en cualquier casa. ¿Qué cosas no podían estar en cualquier casa de las que encontraron? Por ejemplo... Y, por ejemplo, claro, la picana, las armas de fuego, las vestimentas, algunas vestimentas que coincidían. Por eso me parece que ahora, en este momento, lo más prudente es empezar a hacer, a descartar qué elementos, porque, si bien se construyeron muchos teléfonos celulares, hay celulares que estaban, que, digamos, que no tienen uso, uso, digamos, que no funciona, y los que funcionan, de las personas que estaban, que fueron allanadas, se van a peritar. La mayor parte de las familias, de las personas que están detenidas, digo, la mayor parte, se ha puesto en contacto con nosotros, bueno, relatando cosas bastante insólitas, como que, no sé, que corrieron un freezer y metieron un arma atrás, que la policía lo puso... Bueno, todo eso, todo eso se va a... Para eso están los testigos del procedimiento. Así que tengo que tomar a cada uno de los testigos del procedimiento para que me cuenten de acuerdo a cómo fue el procedimiento. Bien. Para descartar lo que los imputados dicen, que es lo que yo le dije en un principio, que hay que evacuar las citas. ¿Y cómo logró, doctora, tener la concurrencia de tantas fuerzas de seguridad para poder hacer tantos allanamientos? Porque la verdad es que, o sea, fue un accionar muy importante el de ayer y ya habíamos tenido otros cinco allanamientos dos días antes. Sí. No, no, la verdad que la fuerza policial me prestó la colaboración que se tiene en estos momentos. Eso es una logística que prepara a la fuerza. Yo, digamos, avisé que iba a haber varios allanamientos y que arbitran los medios necesarios para que puedan ocurrir la gente. Pero eso ya es la parte de logística del Ministerio de Justicia. Sí, doctora, ¿cuáles fueron los argumentos más puntuales que convencieron al doctor Parodi para que habilitara los allanamientos? Y en realidad el video que hubo en la Santina, el video donde trasladan a la víctima, digamos, hay tres personas, las cuales dos están identificadas a través de ese video de la Cámara de Seguridad. Los identificaron y bueno, después con las tareas investigativas que hicieron el personal policial de la comisaría y de ahí. ¿Y qué hay de la famosa pista esta de la banda paraguaya? Bueno, esa banda paraguaya completamente descartada porque no, los allanamientos dieron negativos, no hubo un elemento que yo pueda llegar a relacionar. ¿Entiende que fue una maniobra de distracción o que, digamos, había algún dato concreto que le llevara a pensar de que existía? No, no, en realidad yo ninguna línea de investigación dejé de lado. Me traen, digamos, esta pista, esta prueba, bueno, y arbitré los medios necesarios para descartar. Siempre en una investigación puede haber varias líneas, entonces uno tiene que hacer todas las medidas correspondientes hasta llegar al descubrimiento de la verdad. Por eso nunca se hay que descartar ninguna línea investigativa. Digamos, esto se lo tiene en cuenta después de que algunos testigos destacaran la presencia de alguna persona que justamente tiene un tono paraguayo. Sí, por eso. Exactamente. Bueno, doctora, sé que sabemos que en Agenda, además de estos hechos, tiene otros que también esta semana la ocuparon y hay uno de detalles sumamente delicados que no quiero mencionar, pero sí hacer alguna reflexión al respecto. Cuando les toca a ustedes trabajar en casos de menores víctimas de abuso y, digamos, con embarazos en curso, como ha sucedido con una causa reciente, ¿cómo es ese procedimiento y cómo, digamos, se respetan en este caso los derechos de la víctima cuando pide la interrupción del embarazo? Sí, no, en realidad el procedimiento se está articulando con el Ministerio de Salud de la provincia. En este caso era un, digamos, un embarazo bastante avanzado y eso se pone, digamos, un mecanismo donde en principio se resguarda a la víctima, en este caso una menor de edad, interviene en forma inmediata el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, que es acá, Charela, que es a nivel municipal. En principio ellos hacen la contención y después articula con el Ministerio de Salud que es de... porque no se hacen en todos los hospitales esto. En realidad en este caso se hizo en el hospital Evita de Lanús y ahí están todos los médicos donde ahí también va el equipo del Ministerio de Salud haciendo a la contención de la menor y también acompaña el equipo de la Municipalidad del Servicio Zonal. Y del lado de la Fiscalía, nosotros, esta persona ya estaba detenida, se arbitrió los medios para que esto... a ver, después de todo ese mecanismo que se hace de la interrupción del embarazo, la menor tiene que concluir en forma bastante rápida todo ese proceso porque el proceso termina hasta que ella, cuando ella declara. Una vez que se hace la Cámara GESA, que se hizo el martes pasado, el día 25, se hizo la Cámara GESA y ahí es como que se cierra un ciclo para la menor y sigue el acompañamiento del equipo. O sea, de los psicólogos, del servicio zonal y del Centro de Asistencia a la Víctima. Bien. Bueno, convengamos que esta ley de aprobación que podemos decir muy reciente debe generar conflictos, digamos, a la hora de tomar determinadas medidas, sobre todo cuando ese embarazo no se puede suspender en las primeras semanas, ¿no? No, no, no. En realidad ahora está con estos nuevos mecanismos, se actuó muy rápido. Eso le quería preguntar. No hay trabas como antes. No, a eso me refería justamente. Me refería a que sea la interrupción en las primeras semanas del embarazo y no cuando ya, digamos, hay un avance en la gestación. No, no, no. Lo que pasa es que en este caso el anoticamiento del embarazo fue, digamos, en forma imprevista porque no tenían conocimiento del principio y fue que fue, no le quisieron hacer la interrupción del embarazo, sino que la menor se entera en forma posterior, ya con un estado de embarazo avanzado. Claro. Y en ese caso, digamos, está la evaluación... Hubo mucha celeridad. No, no, no. Hubo mucha celeridad. Y posteriormente... En ese sentido hay... Con posterioridad, una vez que la justicia concluye, digamos, con esto, en su caso, bueno, ahora se hizo la cámara GESEL y demás, una vez que la justicia concluye, ¿cómo se monitorea que realmente después esa persona tenga, esa víctima tenga toda, 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 toda la asistencia que va a necesitar para recuperarse de un episodio, de dos episodios tan traumáticos? Por eso, el acompañamiento lo hace, claro. El acompañamiento es, en este caso, el servicio zonal de los derechos de promoción y protección de los derechos del niño, que en este caso a nivel municipal está ahora. Y ella está haciendo con un tratamiento psicológico. El acompañamiento lo hace a través de ahí, de Andrés Charela. Bueno, ¿qué pena le va a pedir para ese abusador, ese violador? Sí, es obvio la máxima pena que corresponde al delito. Terrible, terrible, terrible. No, y aparte, bueno, ya se le... esta semana resolvieron la prisión preventiva y lo único que estaría faltando es la prueba de ADN. Está. O sea, que el aborto se practica antes de la prueba de ADN, ¿suficiente con la declaración de la víctima? Sí, no. No, con la declaración de la víctima ya había pruebas, digamos. Y lo importante de lo que fue esto es lo que se le hizo la pericia psicológica. La pericia psicológica fue determinante también. Bueno, la verdad que es un caso que me cuesta muchísimo abordar. Me imagino usted que es la que tiene que solicitar las medidas y demás. Cuesta muchísimo... Sí, la verdad que fue muy duro. Imagínese, nosotros que todas en la fiscalía mayormente somos mujeres y somos madres. Sí. Y fue bastante duro tratar este caso. Pero bueno, con objetividad y como corresponde al trabajo, se hizo lo más rápido posible. Se le dio solidaridad al trámite. Y del lado de tanto del organismo municipal como el organismo provincial que hicieron el acompañamiento, fue todo muy rápido. Bueno, siempre trato de que sea lo más didáctico posible lo que hacemos acá, la difusión. En el caso de que haya alguien que sospeche de que pueda haber en el seno familiar o extrafamiliar alguna persona abusada, siempre lo primero preguntar si esa persona ha tenido su periodo correcto y demás. Cosa de que lo más rápido posible se pueda actuar porque debe ser realmente... O sea, es muy complicado para la justicia, es muy complicado para quienes intervienen, pero para la víctima realmente es el infierno mismo, ¿no? Sí, sí. Muy feo. La verdad que una situación límite muy crítica. Porque sí, fue bastante complicado en todos los aspectos. Todos los aspectos de lo que es la persona en sí, la víctima. No, no, no. Respecto a los mecanismos, fue todo muy rápido. Doctor, esta semana creo que los tres eran de su fiscalía, hubo en menos de una semana tres detenciones para abusos. Sí. Tres detenciones. Sí, sí, pero ninguna de ellas con estos... No, no, con estas... Pero igualmente todas graves, igual. No, no, igual, claro. ¿Es porque hay más denuncias o es porque hay más hechos? No, en realidad puede ser porque hay más hechos. Las denuncias siempre existieron. En realidad estamos... Si hay denuncias, hay hechos. Eso es lo que le quiero decir. Pero bueno, son situaciones que se fueron dando. Hay veces que por ahí, por algún periodo no hay. Pero sí, hubo... Acá llama la atención, doctor, a las edades. Primero de los abusadores y segundo de las víctimas. Las víctimas son todas de 13 años para abajo. Sí, sí. Y los abusadores van en un margen de 20 y 30 años, en 13... Claro. Yo lo último ahora que tuve, que fue... Pero en este caso a mí hasta ahora no me han tocado menores de edad. La única menor fue, en este caso fue el más grave. Sí. Desde que estoy en la fiscalía, la menor de... Es tan menor que es la interrupción del embarazo ahora. Después, más que todo, me tocaron víctimas un poco más en edad. Si bien son todas menores, pero no tan chicas. Bueno, no le vamos a robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría volver, digamos, a todos estos episodios, a la repercusión que han tenido y a la reacción que ha tenido la gente, se lo digo así, respecto de no creer o poner en duda realmente si la justicia se mueve con la misma celeridad en un caso como el de Andriani que el de otros. O sea, de hecho decían, bueno, si no hubiese sido Andriani, esto no se esclarece o no pasa nada. No, no, no. Yo, en realidad, todas mis causas las tomo con el mismo tenor, sea un empresario, sea un vecino, porque me parece que en el transcurso de todo este tiempo que estoy, le doy la misma importancia a todas las causas. Y sí me tiene preocupada que en realidad venían varios hechos, que igual se va a seguir investigando. No es que va a quedar ahí con todas mis causas que yo tengo, que aún no las tengo esclarecidas, a todas. Así que yo le doy celeridad a todas mis causas. Bien. No sé, Martín, si que tenés alguna otra pregunta. Bueno, había otros hechos también. Doctora Viviani, en el caso de la familia Roldán, que hay en el barrio de la Escorial, hubo un hecho que fue firmado por varias... Sí, pero no es mío. Ah, no es usted. ¿Cuál sería? La causa no me corresponde. En la UFI 11. Perfecto. La última tiene que ver con las reuniones que mantuvieron con la municipalidad. Digo, mantuvieron porque fueron distintas oportunidades, distintas fiscales. Usted se presentó con quien estaba reemplazando a la doctora Bicetti, con la doctora Marcantonio, estuvieron con el intendente municipal. ¿Qué es exactamente lo que le dice la autoridad política cuando se presentan ante ustedes? No, no, no. Para que nosotros le planteemos qué situaciones vemos del lado de la justicia y qué papel está desempeñando la policía. Es así. Nosotros, en realidad, lo que es del lado de la fiscalía, consideramos que hay que hacer mucho más... que hay que ajustar varios andamiajes de lo que es la estructura, de todo lo que es la seguridad para los ciudadanos. Eso fue lo que se habló, básicamente. Así que, bueno, fue una reunión que pienso que en estos próximos meses va a haber... se va a mejorar mucha seguridad. Ojalá, porque la verdad es que ayer cuando vimos semejante cantidad de efectivos, patrulleros nuevos y todo, y vemos a los que después se quedan trabajando con ustedes durante toda la semana, o sea, la diferencia es notoria. No, no. En realidad, igual, también estuve reunida con el señor Guillermo Calviño y... justo... Ah, sí, el del Ministerio de Seguridad. Sí, sí, le planteé la problemática que había acá y con José Andrín, que sería el que está a cargo de lo que es el Ministerio de Seguridad a nivel zonal de la zona. Así que, bueno, le planteé la situación que estábamos actualmente en San Pedro, y bueno, después ellos se reunieron con los jefes de ahí, de lo que es la comisaría, patrulla rural, DDI, narcotráfico, y todas las delegaciones policiales. Bueno, a lo mejor toda esta movida también termina en que termina, o por lo menos nos coloca en situación de que las fuerzas de seguridad tengan los elementos que necesitan para trabajar también, que no los tienen. Sí, eso también le hice saber que falta más móviles, más personal policial que estén disponibles, todo eso también desde el lado de la Fiscalía, de la visión de la Fiscalía. Doctora Viviani, muchas gracias por atendernos. Vaya nomás con sus chicos que le van a preguntar qué van a comer hoy. No, por suerte mi esposo me apoya y la verdad que todos estos días ha cocinado, se ha hecho cargo de la casa. Bueno, este concepto de pareja, antes era el de marido y todo lo demás. Pareja es esa, la que uno apoya al otro en lo que hace. Exactamente, exactamente. Le agradezco mucho que nos haya dedicado un ratito de esta mañana, doctora. Bueno, bueno, bárbaro. Que tenga buen día. Muchas gracias, Nini. Hasta luego, Martín. Hasta luego. Bien, la doctora María del Valle.